Hola a todos, yo soy Chipiki y hoy les vine a traer la segunda parte de... bueno, el video que dije de los poniendo preguntas. Bueno, la primera parte está en este video, así que... bueno, solo vayamos con las preguntas, ¿ok? Veamos, si Pikipai no existiera, ¿cuál sería tu poni favorita? En primera, si Pikipai no existiera, sería un caos para mí. Y en segunda, creo que estaría en una decisión entre Rainbow Dash y Kaden. Porque Kaden me agrada mucho, pero Rainbow Dash es ¡ASOMBROSA! Veamos, ¿te gustó Twilight del Inconio? Bueno, no quise decir que no me gustó, pero no me gustó la transformación, es lo único. Me agrada que Twilight sea princesa, eso es lo que... Si me agrada que sea princesa, pero no me gustó de la forma tan rápida que la transformaron. Fue una ofensa para mí. Veamos, ¿cuántas preguntas puedas hacer? ¿Pudo hacer? Pueden hacer. Las que tú quieras, las que tú quieras. Si quieres, déjame en 1850. ¿Cómo se ponen interrogaciones? No lo sé, esa es la pregunta más rara que me ha dejado de ahora, pero no creo que... Bueno, hermanita, me alegra que haya podido responder bien tus preguntas. Hasta pronto. Adiós, hermanita. Bueno, ¿de qué país es? No, de ti. Ya lo dije, yo soy de Guatemala. No me... no me... No me... No me... No me da vergüenza decirlo. Yo soy de Guatemala. No me da vergüenza decirlo. ¿Cómo tomaron tus amigas la noticia que veías My Little Pony? Bueno, sinceramente, yo creo tener los mejores amigos del mundo aquí en Guatemala. Ya que lo tomaron tan bien para mí y además muchos de mis mejores amigos miran esta serie. Así que a mí no me juzgaron ni nada. De hecho, hasta me dijeron que soy muy valiente por ver algo que... Por ver algo que muchos dicen que es para niños. Pero yo sé que esta serie no fue para niños porque fue hecha para jóvenes. ¿Lo investiguen en internet? ¿Cuánto seguirás con los Epis Raps para esos dedos? Bueno, esos Raps seguirán, pero tengo que escribirlos. Más tengo que grabarlos, más tengo que ensayarlos. Así que como estos días han estado tan ocupadas haciendo un trabajo de doblaje para una amiga, bueno, entonces tendrán que esperar. Pero de que seguirán los Epis Raps, seguirán. Bueno, hasta pronto, amiga. Espero haberte respondido bien tus preguntas. Vean, ¿qué te inspira a hacer videos? Bueno, sinceramente a mí me inspiran ustedes a hacer videos. Porque me encantan sus apoyos, me encanta que me detiendan, que me apoyen, que se haya suscrito. Y bueno, me agrada mucho que me apoyen. Nunca había sentido tanto apoyo en mi vida. Yo sigo por ustedes. Hasta que se explica por ustedes. Yo así a siempre de conocer Melio Pony, yo era normal. Yo era normal, soy una chica muy divertida, atrevida. Bueno, soy una... A mí me dicen que soy una mezcla entre Pinkie Pie y Rainbow. Y es que soy muy atlética y me encanta la adrenalina. Pero me encanta también festejar y animo a cualquier niño. Así que no tendrías que poder decidir entre ellas dos. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? A mí me encantaría un poder de poder... Sinceramente yo estoy entre dos. Entre poder volar y entre poder hacer... ¿Cómo se llama? Puede transformarme en cualquier animal. Sería algo tan genial transformarse en cualquier animal cuando uno no le deseara. ¡Qué genial! Es muy difícil, me gustaría genial. Me convertiría en... Me asustaría a la gente. ¿Qué esperas conseguir en el futuro? Bueno, yo no sé qué espero conseguir en el futuro. Espero que, bueno, que la gente me apoye. Que lo saben, tal vez no soy un poco... De vidas, que no deberían pasar como ecuestrales. Yo espero, por Dios, que la gente me apoye. Y que la gente aprenda a saber que es bueno y que es malo. Ya que no saben distinguir entre una buena caricatura y una mala caricatura. Muchas cosas. ¿Qué es lo más divertido que has hecho esta semana? Bueno, yo he hecho muchas cosas divertidas. Pero lo más divertido que me ha pasado esta semana... Estaba jugando con una mía amiga y de la nada se nos ocurrió hacer unas escenas locas de fracasos épicos de Bobble Berry y Pidgey Bay. Y me dio tanta risa porque ella era Bobble Berry y se chocaba contra la pared. Y era tan divertido. Y yo matándome la risa y lo grabamos. Veamos, ¿qué es lo más extraño que te ha sucedido? Bueno, estaba en mi casa. Estaba viéndome al espejo peinándome esta melena colocha que tengo. Sí, si me preguntan, sí. Soy una colocha natural. Bueno, me estaba peinando. Y en ese cuarto había un pasillo. Cuando estaba peinándome, en el espejo, vi a un niño. En el pasillo. Cuando volvía, no había nada. Y luego salí corriendo. Avisarle a mi mamá y no me creyó. Luego subí después de unos 15 minutos, subí de nuevo al cuarto, subí al espejo. Y el niño seguía ahí. Por Dios, y me saludó y luego salí corriendo. Veamos. ¿Cuál es tu personaje favorito de Malibu? Bueno, a mí me encanta Kaden. La admiro. Me encanta Kaden. También Luna. También, sinceramente, Lyra. Bobón. Derpy. A Derpy la amo. La adoro, por Dios. La adoro a Derpy. Me gustan muchos ponis. Veamos. ¿Por qué poder usar mis métodos de tortura para expresionar una persona en YouTube de manera responsable y responsable? Bueno, ok, lol. Vamos, primera pregunta. ¿Has hecho, has dedicado a hacer reseñas o analizar otras cosas? Bueno, sinceramente sí. Pero, bueno, no solo hablaré de My Little Pony. Sinceramente, a mí me gusta mucho una serie llamada Patty Stocking. Ahí he hecho videos de eso, pero los tengo en la computadora. Así que no sé si algún día los subiré a, bueno, a YouTube de Patty Stocking. Vamos a hacer. No sé si no. Me encanta tanto cómo va a Elir Pony. Esa es divertida. ¿Qué tramo hubieras hecho tú en el que está hecho? Bueno, sinceramente, ¿qué hubiera hecho? Hasta ahorita la mayor competencia contra el mendigo pony es Pantilla Stocking. Pero no creo que le gane nunca jamás. Aunque me gusta mucho. Algunas veces te he visto que... No, te seré sincera. Nunca lo he visto. Nunca en la vida. Última pregunta. ¿Qué planeas hacer en el futuro de tu canal? Muchas cosas, créeme. En esta cabecita loca hay muchas cosas. Bueno, aquí está la segunda parte. Y ahora, ya que me quedaron preguntas, haré la tercera parte. Y si quieren dejar más preguntas, creen las ciencias y seguirán las preguntas. Hasta pronto. Los miro luego. ¡Gracias por ver el video!